Hola gente de YouTube, espero que anden muy bien, mi nombre es Patricio para el que no me conoce y hoy les traigo otra fragancia low cost para ser exacto vengo de la mano de la casa Canon Argentina, fragancias Canon Argentina y estamos hablando de Colbert Kode la normal, el clásico clon de Dior Savage EDT quédense conmigo y la descubrimos como ya sabemos Colbert Kode la normal imita a lo que es Dior Savage, lo imita bastante bien en cuanto a su aroma es prácticamente parecido o muy muy similar se podría decir ahora hablando de sus notas en particular investigué y de hecho no solo huelen parecidos sino que hay muchas notas que comparten de hecho comparten cuatro notas que son la bergamota, la lavanda, el patchouli y el vetiver si no mal me acuerdo ahora a estas cuatro notas que acabo de nombrar esto es Colbert Kode y sumémosle más pimienta y Ambroxan al obviamente con una calidad mucho más grande, eso sería Dior Savage increíblemente aunque le falte a esta fragancia lo que es la pimienta que no se le siente y lo que es el Ambroxan que tampoco se le siente increíblemente huele muy muy parecido es una fragancia que podría clasificarla como energizante es una fragancia tranquilamente que te puede llegar a levantar el ánimo una fragancia que se puede usar para el día a día para mí este tipo de fragancias low cost se hicieron más que nada para eso para lo que es el día a día, para el ámbito de oficina para estar en casa y oler bien o oler agradable o aplicársela antes de irse a dormir me parece que esas son las mejores opciones para para usar esta fragancia de la casa canon argentina bueno en cuanto a proyección y duración acá vamos a estar hablando que la fragancia dura cuatro horas para mí es una excelente fragancia para lo que son los trabajos de medio tiempo porque ahí va a alcanzar lo justo y necesario ni un minuto más ni un minuto menos ahora si tenés si tienen trabajos de jornada completa como por ejemplo suelen ser mayormente acá en argentina que duran siete de siete a ocho horas se trabaja lo normal por lo menos un oficinista estamos hablando que te va a quedar un poco corta y vas a tener que sobre aplicar básicamente más allá de las notas que acabo de nombrar el olor a qué me huele esto me huele a limpio me huele como a recién bañado o a recién afeitado ese olor bastante jabonoso limpio bien pulcro bueno a eso me huele esta fragancia tengo una particularidad con esta fragancia que es que el primer día que me llegó bueno obviamente la estuve probando más días pero el primer día que me llegó me hizo doler la cabeza me dio como náuseas por así decirlo igual yo creo que tiene que ver pura y exclusivamente conmigo yo creo que si ya me encontraba mal después la estuve probando y la verdad que no me voló la cabeza obviamente pero tampoco me desagradó me pareció una fragancia correcta lo malo de esta fragancia por así decirlo es que es lineal no no o sea es lo que sale y es lo que vas a tener es lo que va a salir no va a cambiar mucho eso es un punto para mí un punto negativo obviamente que para lo que se paga está muy bien huele muy similar a esa valle de té así que si te gusta ese ADN y no tenés la economía para ir por esa esta para mí te va a gustar o sea si te gusta ese ADN estaba muy bien en cuanto a la botella me parece normal obviamente como pueden ver letras grises acá con el loguito típico de lo que es Colbert lo malo y negativo de esta botella es que no deja ver el contenido eso para mí le resta muchísimos puntos coincido para la gente que no le gusta las fragancias que no dejan ver el contenido para mí eso le resta muchísimos puntos la tapa es buena realmente es muy buena no se cae el perfume para abajo ni nada es savage increíble increíble una fragancia que cuesta cinco veces menos que Dior savage huele exactamente igual capaz estoy exagerando un poco con lo que acabo de decir que la fragancia huele exactamente igual a Dior savage a ver una fragancia que se inspira en otras nunca van a oler exactamente igual 100% igual nunca van a ser puede oler un 90% 95% hasta 98% parecidas pero jamás jamás van a ser iguales eso cabe destacarlo espero que no se enojen los fanáticos de Dior conmigo sobre todo de lo que son los Dior savage tanto de té como cualquiera porque bueno siempre voy a elegir Dior obviamente por calidad aromática pero bueno siempre tengan en cuenta esta fragancia para los que les gusta ese ADN esta es una fragancia que huele muy similar y a un bajo costo estamos hablando que esta fragancia puede valer yo la conseguí mil pesos argentinos más el envío estamos hablando de mil trescientos cincuenta pesos argentinos después voy a estar dejando la conversión en dólares por acá para que sepa la gente que mira de afuera bueno en cuanto a cumplidos es una fragancia que no va a disgustar sinceramente es una fragancia que es muy conocida acá en Argentina pero que no va a disgustar demasiado por eso la recomiendo para lo que es el ámbito laboral para lo que es en la casa porque es una fragancia que no desagrada que huele limpio que huele a pulcro que huele a hombre recién bañado hombre aseado básicamente huele a eso entonces no desagrada vamos a estar hablando que esta fragancia puede llegar a proyectar como mucho un metro vas a tener ahí tu burbuja es más para disfrute personal para mí pero bueno un aroma agradable entonces es una gran opción para lo que les gusta lo que es Dior savage la veo como una fragancia juvenil para el día a día y para el día yo creo que ahí se desarrolla mejor no tanto para lo que es la noche bueno gente llegamos hasta el final del vídeo ya saben para mí mejor clon que Colbert Kode a lo que es Dior savage para mí no existe esta es la que más se asemeja a la que más se parece me encantaría que antes de irse me dejen su buen like o su dislike esto siempre es opinión personal no me molesta que se suscriban al canal y que activen la campanita así no se pierden de nuevos vídeos como siempre muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima ocasión chao